Bueno, pues el proceso de vacunación, como ustedes tienen conocimiento, estamos inoculando a los niños ya de 3 y 4 años. Asimismo, pues estamos aplicando ya las dosis de refuerzo desde los 12 años en adelante. No hemos tenido todavía la acogida que esperamos de la ciudadanía. Realmente nos faltan muchas personas por inocular. Contamos con todos los biológicos. Seguimos manteniendo nuestros puntos habilitados de vacunación. Y adicional a esto, pues como ya siempre les he dado a conocer, que en los centros de salud contamos con las vacunas para colocar primeras, segundas y terceras dosis. En lo que es proceso de vacunación, pues no hemos subido mucho en las coberturas. Vuelvo y les repito, no hemos tenido muy buena acogida de la comunidad. No tenemos todavía muchos niños vacunados. En Manaví tenemos que inocular entre 3 y 4 años alrededor de 60.000 niños. Y no llevamos ni siquiera 5.000, por ponerlos así. Recién llevamos una vacunación muy baja. Hay papitos que no aceptan todavía la vacunación para los niños de estas edades. Y lo que son los refuerzos, pues todavía nos falta aplicar más del 50% de la población los refuerzos. Deberían de vacunarse alrededor de 11.000 a 12.000 niños. Y recién llevamos vacunados como unos 2.000 niños. Es realmente muy poco la cantidad de niños que están inoculados hasta ahora. ¿Por qué tiene esa edad? Por el miedo a la vacunación. Muchos papitos tienen miedo a la vacunación por la edad de los niños. Estamos aplicando lo que es Sinovac. No hemos tenido exámenes graves con la vacuna Sinovac en niños de 3 a 4 años. Por lo menos no hasta ahora. ¿Sí? Y es más bien una cuestión de confianza de que si el papito acepta o no sube la vacunación. Porque incluso tenemos consentimientos firmados de que no autorizan la vacunación al menor. No, no tenemos ningún reporte todavía, pues, de este otro linaje de la variante Omicron. Porque realmente es la misma variante, solamente que es una mutación. Recuerden que en enero, cuando nosotros tuvimos el repunte de casos, en otros países ya se hablaba de este nuevo linaje, ¿cierto? Si bien es cierto, el Ministerio de Salud Pública sacó un comunicado donde nos da a conocer de que existían 5 casos en Guayaquil que iban a confirmarlos. Pero lo que sí necesitamos nosotros saber, pues, es que la sintomatología es muy parecida a la variante Omicron. Los mismos síntomas. Y que tampoco esté confirmado que tenga mayor letalidad. Pero aquí viene y hace su parte también la vacunación. Eso es lo más importante que la gente debe conocer, que la vacunación sí tiene el efecto positivo que hemos estado esperando desde que empezamos con este proceso de vacunación. En población total en la vacunación, de pronto ahorita ustedes van a ver y van a darse cuenta, como que me van a decir, doctora, pero el porcentaje está menor. Pero cuando yo les digo en población total, que es más bien el objetivo, como ya aumentamos los niños de 3 a 4 años, esa población va a aumentar. Entonces el porcentaje va a disminuir un poco, ¿no? Por decirles lo que es Puerto Viejo, igual tenemos una muy buena cobertura de vacunación de segundas dosis de un 90%. Puerto Viejo no es lo que entendemos que tiene bastantes coberturas buenas de vacunación. Y a nivel general, Manaví también lo tiene. Tiene también aproximadamente un 90%, ¿sí? El detalle es que no es solo hablamos ahora ya de un esquema de primera y segunda dosis. Estamos hablando ya de una dosis de refuerzo que ya pasó este tiempo de 6 meses, ¿sí? Para podernos colocar esta dosis de refuerzo y volver a aumentar esa inmunidad que en algún momento adquirimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!